Porque todo tiene un límite, excepto el orgullo de ser dominicano. Nuestras puertas están abiertas, pero si detectamos el más mínimo riesgo, tenemos el derecho de cerrar las fronteras seguras. Somos los mejores anfitriones del mundo. Nuestras puertas están abiertas. Pero si detectamos el más mínimo riesgo, tenemos el derecho de cerrarlas. Por eso, nuestra frontera nunca va a ser la misma. Existen controles. Hoy tenemos registro biométrico obligatorio, videovigilancia por drones, nos fortalecimos por aire, mar y tierra. Y nuestro ejército está en la frontera. Porque todo tiene un límite, excepto el orgullo de ser dominicanos. Lo mejor está por venir. El cambio sigue. El cambio sigue sigue. Y el cambio ya no hay una de las luces no��� por nada.